El rey de Francia Los pueblos españoles no aceptaron esa designación, la consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla. Y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Todo empezaría a cambiar cuando el 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris con una noticia gravísima. Sevilla había caído en manos de Napoleón, por lo tanto el último bastión de poder español, reconocido por los americanos, la junta central quedaba disuelta. Se formó un consejo de regencia que pretendió ejercer el poder en nombre de Fernando VII. La semana de mayo estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguos. Por el contrario, estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros y también las pasiones. ¡Gracias!